bienvenido chicos una vez más aquí al canal estamos en una nueva sección vamos a jugar los desafíos diarios y el día de hoy guía ya práctica así que vamos a buscar estamos aquí en la grava vamos a buscar en este caso a delfas y flores de vainilla no vamos a encontrar aquí algodoncillo no era en la malla acá vamos a encontrar a delfa chicos en estos puntos que yo lo tengo marcado acá en el mapa así que no hay necesidad que que ande buscando como unos puntos enfermos no acabamos de encontrar uno acabamos de encontrar otra obviamente y acá vamos a encontrar la tercera a delfa ok bien como les dije vamos a marcar el mapa vamos a encontrar flores vainilla de elfa en todos los puntos que estamos marcando así que no creo que se les complique mucho no para que lo vean bien vamos a buscar ahora flor de vainilla que está aquí a la hito nosotros bueno siempre chicos vayan con el de diet activo no vamos a ver dónde está no creo que me ha sacado o si gasta a este en el árbol siempre te vamos a encontrar en el árbol chicos la saca con mucho cuidado la flor de vainilla mi querido personaje no desde porque es una flor muy delicada bien vamos a encontrar la segunda flor de vainilla que vamos a encontrar la segunda muy bien estamos a encontrar chicos la flor de vainilla solamente la vamos a encontrar colgada a los árboles no sé no lo vamos a encontrar en el suelo y solamente aparecerá aquí en en lagras no en la zona pantanos en todo este sector vamos a poder buscar sin ningún tipo de problema no así que no se me anden poniendo me obra bucones ni cosas por el estilo ok vamos ahora y viene alguien no sé si quiere matarme nosotros tranquilos o los pacientes nosotros buena onda acá hay otra que pueden ver bien acá la tomamos bien sería la tercera si no me equivoco llevamos 3 de 3 3 de 3 vamos a ver si encontramos por aquí vamos a ver una salida porque me faltaba una de las delfas pero como les dije en esta parte del mapa vamos a encontrar muchas muchas delfas así que no creo que nos complique mucho el tema no por acá debe estar la cuarta flor de vainilla y dónde está se me perdió se me perdió ahí está pero estaba me estaba me estaba me estaba mordiendo la mano y no me di cuenta bien esta sería la cuarta si no me equivoco ok a no la quinta ya estamos listo bien igual como le dije igual le dejé marcar en el mapa más flores de vainilla para que puedan verla no sin ningún problema y me faltaría la última delfa dónde está bueno chicos me había olvidado que aquí estaban chicos aquí donde estoy yo en este punto vamos a encontrar las últimas delfas que nos están faltando por ejemplo esta que está aquí la recogemos obviamente y esta sería la la quinta ok estamos listos chicos así que mira mientras está pudiente aquí que más tenemos que hacer a ver bajas con moranes flor de vainilla peleas internas tónicos vamos vamos a irnos a lagras mientras hacemos la pelea interna vamos a hacer en este caso el tónico ok bueno chicos se salió una misión ahora no tenemos que matar a una gente acá pero vamos a no podemos saquearlo porque no podemos saquearlo porque lo mató pudiente a ver acá y acá sí saquear sí acá me gusta bien para ir avanzando un poquito no recuerden que no quiero saquear 20 enemigos ya y esto es tan grande o sea aparte que nos da experiencia y todo el tema aparecen y aparecen y aparecen y aparecen no vamos a saquear a este vamos a hacer este hueón porque no se murió yo sé que estaba muerto ya bueno este ya está saqueado ese es el problema los chiquillos acá me saquean los cuerpos bien vienen por acá no veo ni una mierda a ver acá ya está bien saqueamos este pudiente me está quitando todos los enemigos bien ya hemos saqueado algunos ¿no? si le importa es saquear bien una vez terminado esto ah mira sale más por acá bien excelente yo voy a pasar el vídeo porque igual para que salga a comerse esta cuestión ¿no? bueno chicos vamos a hacer el tema de la pelea interna ¿no? doble de clanes y nos vamos a pelear interna aprovechando que está la gente por aquí y va a iniciar no más seguro que prontamente ¿no? pero como yo no nos interesa matar nos ponen tres mierdas y esperamos que inicie lo importante como les dije es solamente iniciarla y terminarla ¿no? ¿en serio me estoy disparando? bueno ahí hablaré después con mi compañero bien chicos mientras mi compañero se sigue matando ahí me da lo mismo vamos a hacer el tema del tónico ya recordemos que se puede hacer mientras está en este tipo de misiones ¿no? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a irnos a tónicos y podemos fabricar todos estos ¿ya? ahora si ustedes no tienen conocimiento de qué necesitan o no tienen ninguno acá no les parece nada ¿no? está vacío les ponen triángulos y les muestran todos los tónicos todos los que aparezcan en este caso con con un candadito es que no pueden aprenderlo ¿ya? pero este sí y ustedes van a ver qué les falta no sé salvia y raíz de barbana y así van a ir buscando lo más simple ¿no? por ejemplo aceite de víbora solamente necesita tabaco indio tabaco indio la vamos a encontrar de manera brutal al sur de road así que no quiero que nos complique mucho ¿me entienden? entonces le vamos a elaborar ¿ok? entonces mientras elaboramos el tónico vamos a hablar que obviamente está abierta la pestaña de de chumbleque de la comunidad para que se puedan unir sin ningún tipo de problema ¿ok chicos? guardamos por si acaso capaz que el desafío se ponga medio estúpido y no nos cuente ¿bien? la pestaña de chumbleque chicos está abierta para que se puedan unir y hacer guardamos nos salimos entonces ya tendríamos en este caso el tema de desafío completado ¿no? exactamente bien nos faltará solamente el cormoran así que nos iríamos directamente al al a la pestaña de de maggie para hacer en este caso el desafío en la sesión de maggie les enseño como hacerlo después bien chicos como les digo la pelea interna solamente basta con que la inicien ¿no? no tienen que matar a nadie si es que no quieren si quieren matar es cosa de ustedes me da exactamente lo mismo ¿ok? bien entonces ahora nos faltaría en este caso el tema de los enemigos saqueados podríamos hacer misiones de caza recompensa que a veces hay muchos muchos enemigos y también los cormoran vamos a hacer también la misión de maggie para ir a buscar ¿ok? así que pausa el video bien chicos como les dije podemos hacer una misión narrativa nos vamos directamente con maggie le damos a repetir en este caso misiones ¿no? y le damos a la primera familia que destila permanece unidad le damos a repetir misión y una vez que inicie continuamos bueno chicos hemos encontrado como eran pero se fue para arriba no se que voy a hacer como encontrarlo allá van papá creen que que haya sido un cormoran es que no lo vi ahí tengo que subir acá arriba ¿cómo voy a subir por acá? chucho el día de la cañampa voy a subir por acá a ver no es imposible oh que terrible a ver vamos para allá a ver para atrás estúpido no veo no lo veo ¿dónde estás? te fuiste al alcance acá están pero ¿cómo llegamos allá arriba? venganse los chicos de nuevo chuta puta mierda vamos acá acá tiene que estar acá lo veo por fin por mierda por fin es que vuelan los malditos y se te caen arriba de la roca y no puedes llegar a ellos es verdad que me apesta bien por fin uno acá tenemos otro mira está cerca por lo menos se lo voy a llevar a mi compi que está aquí conmigo así que bueno ya tenemos a la ubicación chicos aquí recuerden en en el lago Agila vamos a encontrar lo que son los cormoran ok bueno mi compañero se fue a FK pero ahí le dejamos el cormoran en su vamos a recogerlo y lo vamos a cargar ahí ya así que bueno si despierta lo encontrará allí ¿no? nosotros vamos a hacer la misión porque tenemos ahí varios NPC que podemos en este caso saquear ok bueno chicos nos falta solamente uno pero lo más seguro es que verdamos porque nuestro compañero nuestro amigo está FK está el 20 muy bien vamos a hacer que esto porque ya estamos por deporte ¿no? pero como les dije lo más seguro es que verdamos la la misión porque va a ser que había una misión ¿o no? si no me equivoco de misiones de una rodilla fabricada hubiéramos hecho el tiro una pero lamentablemente nos cogemos un gran pene bueno chicos solamente nos faltarían las bajas con el rifle de repetición ¿no? así que vamos a hacer un par de balas explosivas por si acaso y nos vamos a meter ya pero no creo que sea un desafío como muy muy complicado bueno chicos no tenemos balas explosivas bueno tenemos solamente una pero venga le damos ¿no? partida rápida captura y esperamos el matchmaking ¿no? y hacemos las bajas esperemos que vuelva bueno chicos la verdad es que no me ha contado el tema de los las bajas con Lancaster es una pena ¿ya? voy a seguir intentando durante el día porque me faltan solamente las tres bajas y listo ¿no? así que sin nada más que decir chicos un besito y nos vemos en un siguiente video saludos